El director de Sanidad Pecuaria de la Secretaría del Campo en el estado de Chiapas, Juan de Dios Castillejos Martínez, reportó que alrededor de 500 mil hembras de ganado salen de la entidad al año, lo que ocasiona un problema para la ganadería porque conlleva una baja en la calidad de la crianza. En el estado, bueno, por ahí había registros que alrededor de 500 mil hembras al año salían. Entonces, ahorita los registros indican que ha ido disminuyendo esa situación. Decía, tenemos registros de que en años anteriores se han movido alrededor de 500 mil hembras, entonces eso afecta a la producción, va disminuyendo el dato ganadero. Y bueno, hay ahorita un tema relacionado con el inventario ganadero. Este, pues, se ha venido disminuyendo, ha venido menos en los últimos años. Y bueno, es preocupación del secretario, del gobernador. Este, promovieron un decreto para evitar esa salida de hembras. Y Chiapas es un estado altamente productor de ganado de Becerros. Entonces, a la salida de estas, pues, poco a poco van a ir desapareciendo esa producción. Entonces, este, se unó por, este, por petición de los representantes de los ganaderos, de las mujeres ganaderas, que se hiciera algo. Entonces, este, se inventó en este decreto para evitar la salida de él. Pues, por ejemplo, este, quienes documentan, este, las hembras, este, existe un documento estatal para poder movilizar. Entonces, a las asociaciones que estén, este, otorgando este documento de la salida de hembras, pues, se les está suspendiendo. Y de alguna manera, pues, este es el modo de vida de las asociaciones. De ahí obtienen ingresos. Entonces, al suspenderla, pues, este, sí, les pegan a su nombre. Por tal motivo, el gobernador del estado, Manuel Velasco Coello, y el titular de la SECAM, Juliana Salmorales, se enviarán una iniciativa de ley que sanciona a aquellas personas que saquen hembras del estado con el fin de garantizar que las mejores reces se queden en la entidad. Bueno, estamos en contacto, pues, con la unidad de apoyo jurídico y nos comenta ya que en breve, este, porque ya se han, en trámites, ya en breve puede ser publicado. ¿Ya existe una ley tal vez en otros estados o qué tan, qué tan innovador sería para...? Tenemos conocimiento de, a lo mejor, dos o tres estados que han optado por este recurso, este instrumento de conocimiento, por ejemplo, Catecas, Jalisco, en algún momento lo hicieron. Esperemos que los resultados se vean lo más pronto posible, no sé, cuatro o cinco años, porque esto, si lleva un tiempo, el beneficio, pues, sería que Chiapas volvería a retomar ese liderazgo en producción ganadera, es lo que se pretende. ¿Cómo es el nombre? Bueno, no tengo el nombre exacto, pero es, este, pues, es un decreto para, este, fortalecer, este, el lato ganadero, evitar el despoblamiento del lato ganadero y fortalecerlo. Y, sobre todo, en las regiones, este, del norte del estado, los municipios que colindan con otros estados, pues, este, presentan ese tipo de movilizaciones. Gracias. Gracias.